y estamos en a un toque faltan dos días dos días no más para que arranque el mundial y ya estamos listos para que ruede el balón en rusia don lucas como me le va hombre tomás aquí ya feliz porque inicia esto que tanto nos gusta que hemos esperado cuatro años y con todas las expectativas de ver a colombia haciendo un gran papel en el mundial y antenados con una gran sorpresa para todos sus lectores don mario cruz como le va tomás lucas como están si por favor señores obligados les pedimos el favor entren y revisen www antena 2.com.co estamos estrenando página una página con todos los juguetes con todos los juguetes hermano un agradecimiento enorme a los desarrolladores y a los diseños que se bajaron con ese producto para ustedes señores y todo porque el mundial ya arranca oiga una noticia antes de que se nos vaya real madrid ya anunció a su nuevo técnico le roba el técnico a la selección española es increíble lo que hace el presidente del real madrid lo que quiera no eso sí es tener poder ahora está bien que se haya hecho este anuncio ahora en este momento pero bueno si acá nosotros hacemos mal las cosas pues en españa como que también hacen lo mismo no exactamente me parece a mí mismo estaba hablando de peckerman hace dos meses que se hablaba de osorio incluso hace un año se hablaba también de reinaldo ruedas sí 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 pero pero sí debieron esperar debieron esperar a que al menos eliminaran a españa pues o sea si no quieren que se sacara el mundial a que eliminaran a españa y ahí se anunciaron un detalle para muchos julen lopetegui estuvo en colombia en el año 2011 se dirigía precisamente a la selección española pero a nivel sub-20 el estuvo con jugadores como sergi roberto como el propio isco como rodrigo que integra precisamente esta selección española de mayores sub-20 que se dice en colombia es verdad porque fue eliminada en cuartos de final recordó macho que pena hacerle ese cambio de frente tan brusco yo quiero saludar y felicitar a los a mis amigos de tolima usted ya se nos quiere adelantar si hagamos un paréntesis entonces hagamos un paréntesis para felicitar precisamente al deportes tolima flamante campeón aquí lucas yo lo dije yo lo dije sí 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 usted iba por el chiquito dijo yo dije yo dije yo digo nacional porque el que digo siempre pierde y ahí pasó señores para los de los comentarios ahí en youtube cero cero y van tres que le pegó a los resultados si nos regañaron ahí no medio nos hicimos pero no se preocupen millonarios en la superliga ese señor también ahora por tolima exactamente frente a nacional y cuál otro uno de santa fe que en por sudamericana por libertadores perdón perdón por libertadores también cero y van tres y a los que nos comentaron ahí menos mal quedó grabado en el anterior programa lo dije campeones tolima si se me dio se me dio resultado ahí nacional en cambio pues tenía la clasificación estuvo a dos minutos creo pero cometió muchos errores el arquero capitales del fútbol la cadena y los suñiga lo de suñiga es imprescindible lo de la divina hernández en los penales lo de reinaldo lenis mucho dado que ya había cometido ya de falla un penalti yo les tengo un error grandísimo a nivel de conocimiento de fútbol el de fuera de lugar es increíble que en el contragolpe ni dairo moreno ni aldo leado sepan la ley pero pero le digo otra cosa ya que toca usted el tema me parece que el error previo fue el arquero porque no debió haber sacado tan rápido me parece a mí que es un contragolpe pero para mí para mí lo mejor es que él hubiese controlado el balón y hubiese quemado tiempo me parece a mí que era mejor igual estuvo comprometido el arquero en los dos goles y en ese gesto bastante feo que se vio al final luego de que tolima quedara campeón de ir a encarar a los jugadores precisamente el eléctrico pero hablemos de mundial ya tomás cerramos paréntesis les hago una pregunta y arriesgase usted usted ya pues mejor dicho usted es el gurú de esto no estaría aquí en las casas de apuestas señores si el hombre se va a sacar la polla bueno no mentir démoslo ahí más bien señor basiti vaticine perdón el resultado y dígame para usted a quien ve campeón de este mundial ya de una vez arriesguémonos me la tira al palo me la está tirando al palo pero yo veo a brasil campeón y es mi favorito para ver para que sea el campeón del mundial para así sí señor brasil ok lugar o sea que me toca decir siempre el que no el que no quiero que quede no digamos que rusia no le está hablando de ser y yo también veo veo brasil de ahora sí como como el favorito y después alemania y en tercer lugar yo quiero meter a argentina yo en este caso por el doblete por alemania me parece a mí que tiene más selección aunque brasil me parece que pues obviamente llega como un favorito y tiene que ser ya el mundial de neymar yo le respeto mucho su comentario si creo que por lo hecho en la eurocopa o sea alemania tiene demasiados antecedentes en lo he hecho también obviamente a cuatro años en el mundial es un combo muy muy bravo tienen que en ese aspecto yo sí lo tengo que decir soy un poco regionalista y siempre desde el 94 cuando quedó brasil campeón claro de hecho me quedó mi mente en mi cabeza y creo que el brasil va a ser el campeón y eso que ese brasil no jugaba tan bien aunque tenía a romario pero sabemos que no era tan vistoso ahora yo estoy de acuerdo con usted que gane brasil mostrando precisamente ese fútbol de exhibición lo que siempre se ha mencionado y hay otra cosa para el tema del favoritismo este año en esta ocasión en este mundial hay bar y eso en un momento dado puede desequilibrar para muchos claro claro para muchos pero en el mundial eso puede ser decisivo y ahí pueden ser sorpresas algunas elecciones que no las tenemos el lunar del mundial va a ser el bar y eso lo tenemos supremamente claro esperemos que funcione bien bueno la titular para colombia señores señores ya para cerrar rápidamente obviamente damos en el arco a david ospina señor por la lateral izquierda ustedes que creen pues santiago arias listo de acuerdo en la pareja de centrales yo creo que el rimini davidson sánchez usted cree para mí para mí para mí va davidson y va cristian zapata yo también pienso que van zapate y davidson y esta izquierda y esta está buena está bueno ustedes que creen que se le da la oportunidad yo creo que yo también pero es que es pero sería incoherente porque pues porque si el titular va a ser farid díaz porque no lo convoco inicialmente pero es que ahí está la clave pues si a la clave yo también se le diría usted usted lo llama lo pone a reemplazar a un lateral izquierdo y no lo mete ese poder de paso es incoherente porque él tuvo a cada tesillo jugando como lateral en los amistosos claro sin ser su posición en su posición entonces ustedes lo están diciendo si lo llama para que cumpla su función su posición tiene que ponerlo a jugar yo para mí si me preguntaran yo me canto por farid díaz en la pareja de volantes de marca la roca sánchez y matíos uribe yo creería que va a ver a ver a ver a ver yo me iría con matéos uribe a nivel de volantes ofensivos juan guillermo cuadrado james por el centro quien iría por izquierda izquierdo izquierdo o muriel todo por izquierdo yo creería que va a ser izquierdo yo creo que también va a ser izquierdo es lo que es la lógica pero me gustaría ver un muriel ahí exacto y finalmente pues no hay dudas el tigre su momento falcao por favor ese es el mundial que es la última oportunidad falcao que de pronto se puede ir para la ml a la atlanta united buena noticia señores a mí me parece buena noticia señores a ustedes también a ustedes también invitados cordialmente a que nos den su nómina aquí abajo en los comentarios por favor a una semana estamos a una semana para el debut de colombia y a dos días para el arranque del mundial en rusia ya tenemos allá a nuestro enviado especial a inalto pérez que va a estar desde allá acompañándonos vamos a tener demasiado información y va a ser un costeño rusia exacto pago por ver a inaldo precisamente defendiéndose en las calles de lo podrán ver gratis y lo podrán ver desde moscú como dice el propio señor ya van a saber de quiénes hablamos lucas muchas gracias a usted tomás chao mario y listos para a un toque mundial vamos rusia vamos antenados mario señores bienvenidos todos a por favor visiten la página www.antena2.com.co y nos quedó muy bonita para usted